Voy a esperarte en el mar No sé si vas a encontrarme El camino de pizas No llegan a ninguna parte No cambia nada Voy a esperarte en el mar El tiempo que haga falta No paro de poner palabras Que no dicen nada Voy a dejar Que todo se convierte en tu idioma Voy a esperar Que vengas y le des el miedo Hoy no te vaya Sos así como el sol Y yo dándote vuelta Sos así como el sol Y yo dándote vuelta Música 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 Música